La Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital los invita al undécimo sexto Congreso Argentino de Farmacia Hospitalaria. Los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2016. En los auditorios de Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina de la Ciudad de Buenos Aires. Con el lema, afianzando el modelo de práctica en farmacia hospitalaria en el marco de la multidisciplina. Enfatizaremos la aplicación que este modelo de práctica tiene en el desarrollo de conocimientos, aptitudes y habilidades que el farmacéutico hospitalario requiere para la integración de equipos multidisciplinarios que logren resultados positivos en los pacientes mediante una farmacoterapia individualizada, segura, costo efectiva y basada en la mejor evidencia científica. Los ejes temáticos del Congreso comprenderán los desafíos sanitarios actuales en la interrelación de las especialidades profesionales de los farmacéuticos. La multidisciplina en educación temprana y continua, resistencia a antibióticos, problemática de medicamentos huérfanos, enfermedades huérfanas, seguridad del paciente, nuevas tecnologías y su impacto en esterilización y farmacia hospitalaria, la trazabilidad como herramienta de gestión y seguridad. Como Presidente de la Asociación Argentina de Farmacéutico Hospital, tengo el gusto de invitarlos a mi ciudad. Aquí, junto con parte del Comité Organizador, queremos ofrecerle en 2016 un Congreso de vanguardia con temas de interés para nuestra especialidad. A disfrutar entonces de la mágica ciudad de Buenos Aires. ¡Nos esperamos! Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. ¡Qué noche mágica ciudad de Buenos Aires! Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. ¡Cómo me gusta verte caminar así! Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. ¡Me mata como te mueves por todas partes! Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. ¡Cómo me gusta verte caminar así!